Se dedica a Mogherini, la alta comisión de la Unión Europea, que es el cargo más alto de la democracia de la Unión Europea. Y ella hoy ha enviado una carta donde ella se suma a todo este concierto internacional que hay para la democracia en el país. ¿Qué pide ella? Lo que todo el pueblo venezolano está pidiendo. Elecciones, la necesidad de que se respete al Parlamento, la libertad de los presos políticos y el tema del carácter humanitario que se abra para que podamos tener medicinas y comida. Es significativo porque en la carta la señora Federica Mogherini dice que ella asume el tema venezolano como una de sus grandes publicaciones frente al tema de su unión con vuelta comisionada de los derechos humanos. Lo que tiene que quedarnos a nosotros claros es que todo lo que significan los países de la Unión Europea, los 34 países, todos los europeos, el Vaticano, el mundo entero, todo el mundo junto con el pueblo venezolano respaldan lo que es la petición. Y el único que se niega a que sea esa realidad es Nicolás Maduro.